En estos momentos, chiquita hermosa, estoy pensando en ti. ¡A huevo! Pero quiero ver a toda la banda bailando. ¡Eso! Pensando lo que fuiste, cariño, simplemente mi vida, hoy me puse a llorar. Recuerdo que tú eras tan solo, lo mejor que quería, y te has ido ya. Las noches son tan tristes ahora, no encuentro el momento de poderla pensar. Que quiero que tú vuelvas conmigo, que me digas cariño, que me amas igual. Quiero que tú vuelvas conmigo, que me digas cariño, que me amas igual. Pero sé que tan solo es un sueño, solo el recuerdo me ha querado ya. Recuerdo de las tardes tan bellas, porque todas ellas ya no volverán. Recuerdo de las tardes tan bellas, porque todas ellas ya no volverán. Recuerdo de las tardes tan bellas, porque todas ellas ya no volverán. Y la noche amor que condido, no estás. Y te recuerdo me ha quedado ya. Y te bajaste eso fue de ti. Y el recordad que será para mí. La noche amor que condido, no estás. Y tu recuerdo me ha quedado ya. Y te bajaste eso fue de ti. Y el recordad que será para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!